De regreso, muchas encuestas están apareciendo y hay una encuesta que publica el periódico El Financiero, donde se califica a cómo van las cuatro corcholatas de Morena. Esta encuesta es interesante, Alejandro. Sí, es muy interesante y tiene que ver con lo que estábamos hablando en el segmento anterior, de que es difícil mentirle a la gente, es decir, la gente aprueba gestiones en base a dos variables, seguridad y economía, en las cuales el presidente está reprobado. Ahora, en la encuesta que hoy publica el profesor Alejandro Moreno en El Financiero, se ve, bueno, primero muestra cuáles son los candidatos de Morena más populares. Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto y en último lugar aparece Monreal. Eso es interesante, pero lo que llama la atención es que también muestra que la intención del voto a favor del partido del presidente se ubica en 48% del electorado, ¿no? Versus 38% que aglutina el bloque opositor. Entonces, si la aprobación con la intención del voto la determina la seguridad y la economía donde el actual gobierno está completamente reprobado, es un misterio de por qué el presidente goza de tan altos niveles de aprobación, ¿no? La última encuesta de Gabinete Económico muestra que la opinión sobre la gestión del presidente... Yo no creo que sea un misterio. Yo creo que López Obrador es aprobado porque la gente lo siente cercano, la gente siente que está tratando de hacer algo, la gente siente que se enfrenta a fuerzas muy poderosas que le impiden hacer las cosas, la gente entiende que hubo una pandemia que él no eligió, o sea, la gente entiende también muchas cosas, yo le doy a crédito a la gente, o sea, yo entiendo... Déjame terminar, por favor, Alejandro. Yo creo que la gente lo reprueba, reprueba su gobierno, pero a él no lo reprueba porque perciben algo en él que otros presidentes no han tenido, así de fácil, ¿eh? No, por supuesto, algo mucho más importante, Eduardo, la gente percibe que el presidente encabeza una cruzada para reivindicar el rol social de las clases desprotegidas, de los olvidados, de los marginados, de los que... Entonces, eso es algo increíblemente relevante y por eso la gente aprueba su gestión, aunque en materia de política pública esté completamente reprobado. Ahora, también, estos niveles de aprobación, pues, no son inusuales. Sus antecesores en este momento de sus diferentes gestiones tenían niveles de aprobación similares. ¿Cómo quién? El expresidente Calderón, Fox, Peña, ya empezaba el declive. No, Peña ya se había... Peña ya se había declive. Estaba en el declive desde su segundo año de gobierno. Perdóname. Totalmente. Totalmente. Pero ¿desde qué mediciones de los presidentes Carlos Salinas, Cedillo, Fox y Calderón tenían niveles similares? ¿Hacia dónde quieres llegar? Porque José Luis y Guillermo quieren opinar. ¿Cuál sería tu conclusión? Mi conclusión... Bueno, más que una conclusión, quisiera poner sobre la mesa la siguiente pregunta. El asesinato de los dos sacerdotes jesuístas que ocurrieron la semana pasada junto a un guía de turistas, ¿será un punto de inflexión en la presidencia, en la gestión de Andrés Manuel López Obrador? ¿O la gente seguirá aprobando su gestión? Es decir, ¿estamos frente a un punto de inflexión, un tipping point? Queda claro, queda claro. A ver, José Luis. Tomo este último punto que acaba de tocar, Alejandro. Creo que el presidente, ya por lo menos en materia de política de seguridad, está totalmente enfrentado al clero mexicano. No solo a los jesuitas que han hecho pronunciamientos, sino también a los cardenales y a los obispos de varias regiones del país que están reprobando y le están pidiendo que reflexione sobre la estrategia de seguridad. Ahora, por otra parte, creo también importante que la encuesta del financiero ya tiene una corcholata más, que es la de Ricardo Monreal. Como sabemos, Ricardo Monreal ha sido excluido hasta ahora que estuvieron el fin de semana en Coahuila. Marcelo Obrador no pudo estar porque en sus redes ha manifestado que tiene COVID, pero me parece que el tema de Morena, de todos los nombres que se habían dado, está ya con Ricardo Monreal, un poco por su insistencia, o mucho por su insistencia, pero ya el número de corcholatas está circunscrito a número cuatro. Y con otras encuestas, lo que coincide es que el que va, en primer lugar, puntos más, puntos menos, se llama Marcelo Obrador. Bueno, según la encuesta que hoy publique financiera, nomás hay dos corcholatas que valgan la pena, Ebrard y Sheinbaum, junto, pero ustedes saben que ¿quién creía que Salinas era una buena corcholata hace unos años? Nadie, nadie creía que Salinas iba a ser, nadie lo quería, es más, pero fue. A ver, Guillermo, ¿tú crees que el asesinato de estos jesuitas va a cambiar la percepción? Por supuesto que no, y lo platicábamos en el bloque anterior, esto que hemos llamado el fenómeno López Obrador, que coincido totalmente contigo, vamos a dejar atrás las cifras alegres que manejé, sí hay un montón de gente que lo apoya, aunque no le termine de creer todo, pero a pesar del gran flagelo que es la inseguridad, pareciera que está blindado a cualquier crítica, y aparte él sigue polarizando, y hoy en la mañanera se le fue encima a los jesuitas, y eso a un sector de sus seguidores, les gusta, se lo aceptan, y le retribuye popularidad, y otro tema muy diferente será cuando sus candidatos salgan a buscar el voto, porque él no va a ser el candidato, él no va a ser el candidato. Y lo acabas de decir, López Obrador, con casi 122 mil muertos en lo que va de su sexenio, homicidios, su popularidad se mantiene, el asesinato de dos jesuitas y un guía de turistas, triste es decirlo, dentro de una semana ya no va a ser noticia en un país donde a cada rato hay una nueva noticia de violencia, de crímenes y de asesinatos. Pero aquí es lo que acabas tú de decir, mi querido Guillermo, una cosa que el presidente tenga esta aceptación, y otra cosa que se la pueda prestar, regalar o vender a Ebrard Sheinbaum, a Monreal, o López Hernández, no es lo mismo, no es lo mismo, yo no lo veo ahí, la van a tener muy difícil, la van a ganar la presidencia al que lances, porque no hay oposición, pero, ¿quién sabe qué tan popular sean estos y qué tanto ganen del voto? Más del 53%, no lo sé. Alejandro, nos queda un minuto para concluir tu tema. Para concluir el tema, solamente diría que es interesante evaluar este tema a la luz de la publicación del comunicado que salió el día de ayer por parte del episcopado con absoluta severidad, no solamente es el asesinato de dos sacerdotes jesuitas, ha habido mucho más a lo largo de la gestión del presidente López Obrador y bueno, como muy bien menciona Guillermo, pues sus seguidores, los votantes duros de Morena, le celebran al presidente que salga con valor, pero enfrentarse contra la iglesia, enfrentarse contra un poder de esa naturaleza y que tiene una una 30 segundos nos quedan. Bueno, enfrentarse contra la iglesia, yo creo que sí, sí puede haber un punto de inflexión en la gestión del presidente, veremos cómo se bien sí, cómo se desarrolla la aprobación tenemos que dar mensajes, vamos a los mensajes y regresamos después de ellos.